Hace unos meses la conocí por vez Sus ojos, su sonrisa, tiene no sé qué En unas horas ya éramos buenos amigos Miro sus fotos y me encanta, ya estoy convencido Es poco el tiempo, pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Comenta mis latidos y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parezco que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Y es calibre cincuenta mi reina ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Comenta mis latidos y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parezco que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos